Una alegría inmensa estar aquí en Rivadavia desde temprano y ahora también en Trenquelauquen acompañando a la Ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz, con una agenda muy variada que incluye también al deporte, resaltando la importancia que tiene el deporte para el desarrollo de la comunidad y hoy particularmente reunidos y reunidas con clubes de barrio de aquí de Trenquelauquen y también de Rivadavia, entendiendo la importancia que tienen estos espacios para el fortalecimiento de la comunidad y entregando material deportivo como parte de los programas que impulsamos del Gobierno Nacional para el acompañamiento de miles de clubes de todo nuestro país y de aquí también de la localidad, muy contenta de compartir con los vecinos y vecinas que están poniéndole el cuerpo a esos clubes de barrio, que impulsan la vida de esos clubes de barrio y que también de esa manera reúnen a las familias y construyen una vida mejor para aquí, para Trenquelauquen y para Rivadavia. Dependiendo de las disciplinas que se jueguen en el club, de los distintos deportes que se practican en cada club, es el material deportivo que se les entrega, hemos entregado desde bicicletas para el club de ciclistas hasta palos de hockey, pelotas variadas, de handball, de básquet, de volei, de fútbol, y elementos también para el trabajo de coordinación, es variado el material deportivo en función a los deportes que desarrolla cada club. Es la impronta que le está dando también Victoria Tolosa Paz a partir de asumir en el Ministerio el hecho de incluir al deporte como una política de desarrollo para la comunidad, como una política que es política educativa, es política sanitaria, el deporte nos educa en un montón de aspectos, nos educa en la incorporación de hábitos de vida saludables y también es una política de arraigo. Hablábamos recién del sentido de pertenencia que se construye a través de los clubes, que cuando nos ponemos la camiseta de nuestro club, nos estamos poniendo mucho más que una camiseta, nos estamos poniendo en lugares donde crecemos, en donde nos fortalecemos, en donde están nuestras familias, nuestros amigos, nuestras amigas, nuestras calles, y el lugar que es nuestro punto de partida. Las oportunidades tienen que llegar a todos los rincones de nuestro país y es la impronta federal que tiene la política del presidente Alberto Fernández y lo que impulsamos del Gobierno Nacional. Tenemos el programa Clubes en Obra, que es un programa con el que estamos llegando a más de 4.000 clubes con subsidios para mantenimiento de su infraestructura y construcción de nueva infraestructura deportiva, con el programa de escuelas deportivas argentinas también, donde llegamos con diversificación deportiva, con deportes que quizás no se practican tanto en determinados lugares del país y a través de las escuelas deportivas argentinas podemos fortalecer el desarrollo del badminton, el tiro con arco, otros deportes que no son tan conocidos y que también es importante que se desarrollen para representar al país en el mundo y también fortaleciendo nuestro esquema de representación nacional, la detección de talentos que también forma parte de lo que tenemos que impulsar desde la Secretaría de Deportes de la Nación, la detección de talentos para que esos y esas deportistas que tienen el talento necesario tengan las herramientas para poder construir su carrera deportiva y representar a la Argentina en el mundo.